Además, es 14 de noviembre, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, fecha establecida justamente para generar conciencia y prevenir la enfermedad. Y ya estamos en contacto con el doctor Luis Lombardo, que es presidente de la Asociación de Diabetes de Mendoza, médico diabetólogo, también presidente en Cuyo de la Sociedad Argentina de Diabetes. Le damos la bienvenida, Julián y Marisol. ¿Cómo le va, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Un gusto estar en el programa de ustedes. Muchas gracias a usted por el contacto. Bueno, año tras año, para esta fecha, campañas en relación a esta enfermedad silenciosa, pero muy dañina. Así es, así es. Como tú dices, Marisol, el día 14 de noviembre se celebra todos los años el Día Mundial de la Diabetes. Este día es un día muy especial para todo el equipo de salud y, sobre todo, para las personas con diabetes. Porque se le recuerda a toda la población y a la comunidad mundial de que existe la diabetes, de que la diabetes es una enfermedad que puede ser tratada correctamente, pueden tener una vida normal y que, además, podemos prevenirla, que es lo más importante. De ahí que el día, el Día Mundial, lo que tiene como objetivo es reconocerlo y promover el bienestar de las personas con diabetes y la prevención de la misma. Doctor, ¿por qué cuesta tanto que una persona se testee para diabetes? ¿Y por qué la estadística dice que 4 de cada 10 enfermos de diabetes no lo saben? Y algunos no lo sabrán nunca. Claro, sí. Muy buena tu pregunta, Julián. ¿Sabes que en medicina nosotros tenemos enfermedades o diagnósticos que a veces son silenciosos? Es decir, sin síntomas. A lo que nosotros llamamos asintomáticos. Y ahí está el peligro de este tipo de enfermedades donde la persona puede tener hiperglucemia, es decir, la glucemia alta en la sangre, y no tener síntomas hasta que no tengan, digamos, muy elevada el azúcar, como dice la mayoría de la gente. Entonces, hay un periodo, ventana, un periodo de asintomático, donde las personas no sienten nada y no estamos educados en general a hacer una prevención activa de nuestra salud. Deberíamos, así como los chicos, cuando son jovencitos o niños, se les hace la cartilla de salud, nosotros los adultos deberíamos tener también nuestra cartilla de salud y hacer controles periódicos para detectar en forma precoz. Y de esa manera, evitar las complicaciones de la diabetes cuando ya es tarde. Es por ese motivo que lo que tú dices es que justamente las personas no acuden al médico hasta que no sientan algo. Doctor, un año particular, porque si bien hay que aclarar que una persona diabética no corre mayor riesgo de contraer coronavirus, es cierto que si lo contrae, sí, ahí se presenta el riesgo. Exacto. Así como dices, este año tan particular para todos, donde nos invade esta pandemia de coronavirus, los pacientes con diabetes y las personas con diabetes tienen una situación muy difícil que afrontar. Porque más allá de poder contagiarse o no el coronavirus, está el miedo oculto que intrínsecamente cada persona tiene. Ese miedo que a veces paraliza a las personas y evita los controles adecuados de la misma enfermedad, es lo que tenemos que tratar de evitar. Las personas con diagnóstico de diabetes, en relación al coronavirus se ha visto que aquellas que tienen enfermedad controlada, tienen mejor respuesta desde el punto de vista de su salud, más allá del sistema inmune de cada uno. Ahora, aquella persona diabética descontrolada, sin hacer las cosas bien, y si se asocia a otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, suelen tener mayor riesgo de complicaciones ante la pandemia del coronavirus. Por eso, nosotros tratamos y incentivamos a través de nuestro grupo de colegas, equipo de salud de nuestra Sociedad Argentina de Diabetes, de estimular los controles y de continuar con los controles médicos, periódicos, que son muy importantes en esta enfermedad, como en cualquier otra enfermedad crónica. Doctor... Y la base de esta... Sí, cómo no. Perdón, pensé que había terminado. Aprovecho y le consulto. No, 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 solamente quería decirle que la base de este control es la educación. Seguro. Y hablando un poquito de eso y de mensajes que a veces son contradictorios o hasta falsos, estaría bueno también terminar con ese mito de que solamente las personas con sobrepeso o con obesidad pueden ser diabéticos y de que no hay flacos diabéticos, de que no hay personas en buen peso que lo sean. Pasa de las dos maneras y hay personas en excelente peso que están complicadas con la diabetes igual. Claro, exactamente. O sea, si nosotros, para que las personas entiendan que existen distintas clases de diabetes, todas tienen en común la característica que es la hiperglucemia, o sea, el azúcar elevado en la sangre. Ahora, la forma de presentación de la enfermedad y la forma del tratamiento quizás va a ser diferente según cada caso. El 90% de las personas con diabetes mellitus son de tipo 2, que son los que mayormente nosotros conocemos y vemos y consultan, que son aquellos para personas adultas, mayores de 30 años o más, con antecedentes de diabetes en la familia, con antecedentes de sobrepeso y obesidad. Es decir, que la diabetes tipo 2 está muy ligado al sobrepeso y obesidad y a los hábitos tanto de alimentación como a los hábitos de sedentarismo o no. Esa es la diabetes tipo 2 que realmente tratamos. Existe otra diabetes que es la tipo 1, que generalmente son delgados. Y esas personas suelen tener tratamiento con insulina. Es decir, que el peso, el peso en realidad, nos va a determinar el buen estado de salud de la persona. Pero no todos los diabéticos son obesos y no todos los obesos son diabéticos. Pero esta asociación existe y es muy frecuente. Doctor, nos llegan mensajes y nos piden, ya como para cerrar la explicación de por qué la promoción este año está centrada en el personal de enfermería. Así es. Justamente eso es muy importante remarcarlo. Cada año las asociaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de la Diabetes, presentan un tema relacionado a la diabetes. Por ejemplo, este año el tema es diabetes y enfermería. Esto es para darle un lugar y un reconocimiento a las personas, a los profesionales de enfermería que están dentro del equipo de salud que tratamos en forma integral y abordamos esta enfermedad o patología. El enfermero es parte del apoyo, de la educación y del tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, por eso este año queremos, a través de este tipo de reconocimientos en el Día Mundial, reconocer a los enfermeros y estimularlos a que sigan trabajando juntos en el equipo de salud para prevenir la diabetes y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Doctor Lombardo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Con mucho gusto. Yo podría agregar algo para una actividad que tenemos mañana para todas las personas que estén interesadas. Nosotros como sociedad, el equipo de la Sociedad de Diabetes y la Comisión ha preparado actividades que en este año son muy atípicas. Al no ser presenciales, son virtuales. Y vamos a tener una actividad mañana a través de Facebook en la Panface de la Sociedad Argentina de Diabetes, capítulo cuyo. Pueden ingresar ahí a partir de las 9 y se van a encontrar con distintas actividades para conocer qué es la diabetes, cómo se previene la diabetes, cómo mantenemos una dieta saludable y ejercicio saludable. Excelente, doctor. Entonces, los invitamos a participar, a ingresar mañana y yo les agradezco muchísimo este espacio. Y la Sociedad Argentina estamos a disposición y al servicio de la comunidad. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doc. Chao. Muchísimas gracias. Luis Lombardo, de la... Perdón, se me fue la... De la Asociación Mendocina de Diabetes, también de la Sociedad Argentina, pero el representante en cuyo. Muy bien. Dato importante. Para conocer una enfermedad sobre la cual no se suele hablar tanto, a veces podés padecerla, no saberlo, lo único que tenés que hacer es cuidarte e ir a chequearte como en tantas otras patologías de las que a veces hablamos, ¿no? Tal cual, Juli. Ay... Así... Muchísimas gracias.